Cuenta con menos de mil habitantes y abarca menos de medio kilómetro cuadrado. Sin embargo, tiene un presupuesto millonario, una historia bastante extraña y muchos secretos aún por descubrir. En el Vaticano radica la sede más importante de la Iglesia Católica en el mundo. Fundada hace más de dos mil años y tiene una fuerte influencia en los cambios políticos y religiosos de la historia más reciente de la humanidad. Pero, ¿qué se oculta detrás de esas paredes? ¿Qué secretos ha guardado esta Iglesia por todos estos años? Descubre los secretos más oscuros del Vaticano. 10. LA BULA DE LA CASTRACIÓN A lo largo de la historia, las bulas, documento de fuerza legal ordenados por los papas, han establecido las más absurdas acciones. Y según la cadena Russia Today, uno de los papas, por divino mandato, ordenó a través de una bula que todos los hombres de raza negra debían ser despojados de sus órganos reproductores, ya que un miembro de este color hacía referencia a símbolos satánicos. Dicho documento fue encontrado dentro de los archivos secretos del Vaticano, pero el secreto fue revelado por un obispo tiempo después. ¿Se imaginan? Número 9. Santa Inquisición La Inquisición Episcopal fue establecida en el año 1184 y también fue establecida a través de la bula del Papa Lucio III a Tabolendam para castigar los delitos contra la fe. Su objetivo era sancionar a las mujeres que eran señaladas como brujas, los homosexuales, los pecadores, los herejes, los no creyentes y los cristianos que no quisieron adoptar la religión católica. Según algunos documentos desclasificados y publicados por la CNN, estas personas eran interrogadas utilizando severos métodos de tortura. Este era uno de los escándalos más grandes de la iglesia, mismos que el Vaticano nunca ha querido explicar. Así que los documentos que prueban esta masacre son uno de los secretos mejores guardados por la Santa Sede. Número 8. Realizan exorcismos regularmente Para los creyentes católicos, en la ciudad del Vaticano, su más peligroso enemigo, el diablo siempre está rondando. De tal forma, es muy común que los papas y sacerdotes realicen algunos exorcismos durante su carrera para liberar a algunas personas poseídas por el mismo Satanás. Según la agencia de noticias ANSA, el Papa Juan Pablo II realizó personalmente tres exorcismos durante su mandato. Y el Papa Benedicto XVI apoyó y patrocinó a exorcistas católicos por todo el mundo. Número 7. Paraíso de carteristas Con 1.5 delitos por cada ciudadano, la ciudad del Vaticano tiene el índice de criminalidad más alto del mundo. Según la agencia de noticias ABC, los turistas que la visitan cada año convierten al Vaticano en un verdadero paraíso para los carteristas. Su código penal se basa en el de Italia y solo tiene algunas modificaciones en las que no establece la pena para este tipo de delitos. Número 6. No realizan autopsias Según la cadena de noticias EFE, desde la desaparición del Imperio Romano y hasta el siglo XIII, en plena Edad Media, las autopsias fueron prohibidas por la Iglesia Católica. ¿Cuál era la poderosa razón que hacía que la Iglesia mantuviera durante siete siglos la prohibición de abrir cuerpos humanos para determinar las causas de muerte? Las razones de la oposición de la Iglesia a las autopsias tenían su base en las palabras de los apóstoles, quienes decían que Jesús había comparado su cuerpo con un templo. O sea que para los católicos, el cuerpo humano era el templo en el que habitaba su propia alma. A pesar de que el Código de Derecho Canónico no dice nada al respecto de las autopsias, según declaraciones del vocero del Vaticano, a los papás no se les hace la autopsia, pues su cuerpo es sagrado. Número 5. Cuenta con los guardias más preparados de Suiza Aunque en la actualidad, a cientos de miembros de la Guardia Suiza se les puede ver vestidos con uniforme antiguo oficial y armas medievales, cuando los guardias protegen al sumo pontífice, visten de civil, llevan armas efectivas y modernas y se convierten en violentos guardaespaldas. Número 4. Vínculos con la mafia Según un informe publicado por el periódico español El País, el Vaticano ha mantenido a través de la historia vínculos con el crimen organizado. Fue tanta la corrupción que en 1982, el presidente del Banco del Vaticano, el padre Paul Marcinkus, renunció a su cargo después que una serie de escándalos sacaran a la luz relaciones de este banco con la mafia italiana. El desenlace final fue el pago por parte de la iglesia de unos 200 millones de dólares a sus delincuentes acreedores, dato que también han intentado ocultar. Número 3. No hay vicepapa En la santa sede, cuando un cardenal se convierte en papa, automáticamente pasa a ser el líder designado de la iglesia católica y representante de Dios en la tierra por el resto de su vida. Al menos fue así hasta la inesperada renuncia del papa Benedicto XVI. En el Vaticano, el papa no tiene un sustituto. De manera que si el papa está gravemente enfermo, un cardenal asume las responsabilidades como jefe de estado. Sin embargo, muchas misas y bendiciones tradicionales simplemente no se celebran hasta que el papa oficial no se recupere. Número 2. Economía millonaria basada en la fe ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero recibe el Vaticano de sus fieles anualmente? La respuesta es 100 millones de dólares. Por si no lo sabías, el Vaticano al ser un estado que no se puede mantener por sí solo, requiere varios cientos de millones de dólares al año para su funcionamiento. Y todo ese dinero lo pagan los fieles católicos de todo el mundo a través del diezmo que las parroquias de cada país donan cada año al Vaticano. Número 1. El Vaticano tiene reglas para encubrir el abuso sexual. Según una profunda investigación hecha por la Organización de Naciones Unidas, el Vaticano aplica un código de silencio que castiga con excomunión a cualquier sacerdote que reporte el abuso de menores. La Santa Sede, por años, no se ha responsabilizado por los numerosos escándalos sobre este fenómeno. Al contrario, como regla interna, encubre los casos y protege a los autores. Soy Víctor González.